La mercedita la vi yo ayer, triste y llorosa la pregunté, ¿por qué lloras mercedita? ¿por qué tengo de llorar? Que me he encontrado a mi amante y no me ha querido hablar, porque es un bruto y un animal, porque en mi casa no vuelve a entrar, porque es un bruto y un animal, porque en mi casa no vuelve a entrar, porque si entra las va a llevar las calabazas en un costal, en un costal, en un cerón, las calabazas se las di yo. Gracias.